Buenos días, soy Noemí de Triangle. Hoy os vamos a mostrar cómo añadir de forma automática diferentes textos de forma predefinida, ya sean documentos de compra o de venta. Hola a todos. Hoy os vamos a enseñar cómo introducir en cualquier tipo de documento, ya sean de venta como de compra, textos predefinidos de forma automática. ¿Cómo hacemos esto? Para ello nos vamos a dirigir primero a nuestro producto. Vamos a buscar este producto de alquiler de sala de conferencia y entrando en su ficha nos podemos dirigir a relacionado, producto y textos adicionales. Muy bien, aquí tenemos configurados todos estos textos adicionales. Todos estos textos son fichas de texto. Dentro de cada uno de ellos podemos ver realmente qué texto va a aparecer en nuestros documentos. Vamos a ver este primero de limpieza de salas. Aquí vemos que no tenemos indicado ningún idioma en concreto y sí tenemos marcado el check de común a todos los idiomas. Esto es importante y veremos en unos minutos un ejemplo en el cual sí que estamos indicando un idioma concreto. Tenemos la descripción que nosotros hemos querido darle y en este caso no hemos puesto ni fecha inicial ni fecha final. Veremos también un ejemplo en el cual sí que se indica. Aquí en el texto que se va a introducir hemos querido dejar una primera línea en blanco. ¿Esto para qué es? Para que cuando se introduzca este texto no quede pegado a la descripción del producto. A continuación, en esta parte inferior podemos marcar aquellos documentos, tanto de ventas como de compras, en los cuales queremos que este texto adicional aplique. Vamos a ver por ejemplo el de cancelación, que como vemos tiene una configuración exactamente igual. A continuación, tenemos aquí una advertencia sobre el aire acondicionado. Por tanto, hemos hecho una limitación de fechas desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto para que aparezca siempre que sea verano. Aquí tenemos estos otros dos ejemplos en los cuales sí que se indica un idioma. En este caso, hemos puesto que en todos los documentos se especifique este texto. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Es importante este check de aquí, texto adicional automático, ya que este será el que nos indique si estos textos de forma automática en cuanto introduzcamos el producto se van a introducir en el documento o si para que se introduzcan voy a tener que ir a seleccionarlos manualmente. Si utilizamos la opción de seleccionarlos manualmente, tenemos que saber que los usuarios tendrán que acordarse de introducir estos textos. Vamos a dejarlo por ahora sin el check marcado. Vamos a crear una factura de venta. Por ejemplo, a este cliente, que si me dirijo a factura y a cliente para ver su ficha, puedo comprobar que tiene el idioma que está indicado para estos textos adicionales. Introduzco el código de el producto y se introduce la línea, pero sin introducirse a continuación los textos adicionales. El producto se ha introducido con la descripción en inglés porque lo hemos configurado así anteriormente. No encontramos las líneas de textos adicionales, pero si nos dirigimos a línea, acciones e insertar textos adicionales, se insertan los dos textos que tenía configurados. Vamos a hacer ahora otro ejemplo, creando una factura a un cliente que no tenga este código de idioma. Pero antes de hacerlo, vamos a volver a nuestro producto y ahora sí, vamos a indicar que el texto adicional sea automático. Vamos a la factura, creamos una nueva. Por ejemplo, a este cliente que no tiene idioma. Muy bien, he introducido el producto y automáticamente todos los textos que había ido indicando se han introducido de forma automática. Esta vez no he tenido que dirigirme a línea, acciones e insertar textos adicionales. Y hasta aquí, cómo gestionar los textos adicionales automáticos dentro de Business Central.